Música Estamos en Equitec, en ExpoPAC Guadalajara 2017 Estamos presentando esta máquina nueva que es una máquina para enlazar cerveza la cual consta primero de un sistema de lavado manual en donde se ponen las cervezas, se enjuaga se pone el transportador y aquí pasa un sistema de etiquetado en este sistema se saca la etiqueta, se rola el envase se etiqueta y luego pasa a la zona de carga de la llenadora en la parte de atrás tenemos la zona de carga una vez que se pusieron los envases, esta avanza bajan la boquilla, que son esos piernos largos que están ahí baja la boquilla, al bajar la boquilla inyectamos CO2 hacemos una contra presión, se llena la cerveza evitamos la formación de espuma, se le desnivel y una vez que se llenó la cerveza se levantan las boquillas y se empujan los envases a la zona de tapado ahí se coloca la ficha en forma automática, se cierra y avanza la máquina es una máquina, es combinación electrónica donde controlamos lo que es el cabezal, tenemos la parte de la operación de cerveza donde controlamos las presiones y los tiempos de envasado y es un equipo que está enfocado para producción de cerveza artesanal de calidad, controlamos muy bien lo que es las presiones y contrapresiones de CO2 es un equipo que estamos teniendo bastante éxito con él esta es nuestra octava máquina en un tiempo relativamente corto le aprendimos mucho al proceso es importante esa parte y ya lo tenemos bastante dominado